El balance europeo de los equipos españoles ha sido de seis victorias y un empate esta semana. Los últimos dos triunfos llegaron en la Liga Europa. El Betis remontó para ganar por 2-1 al Esparta de Praga en la segunda jornada del Grupo C, donde los cuatro equipos suman tres puntos. Marcaron para el cuadro bético Isco y el joven Asane Diao. Y el Villarreal venció por 1-0 al Rennes francés, Marcos Orlot y Reina detuvo un penalti en el descuento. Ambos equipos se quedan empatados a tres puntos por detrás del Panathinaikos que lidera el Grupo F con cuatro puntos. Estos buenos resultados se unen a la noticia conocida esta semana de que España va a acoger el Mundial de 2030, algo que celebró ayer el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien afirmó que supone un plus de reconocimiento internacional a nuestro país. Y nos hace proyectar una imagen de España que realmente yo creo que es muy positiva. Es de valores, de deporte, de convivencia. Es un Mundial al final donde dos continentes, el europeo y el africano, se encuentran y donde al final proyectamos lo que realmente es nuestra sociedad, nuestro país. Un país amable, un país hospitalario, un país abierto, con talante, respetuoso, que apuesta por la convivencia. El presidente de la Federación Marroquí, Fausique Gja, deseó que la final se celebre en el futuro Estadio de Casablanca. Y antes de ese Mundial hay que pensar en la próxima Eurocopa. El seleccionador español Luis de la Fuente facilitará este viernes la lista de convocados para los partidos de España ante Escocia y Noruega de clasificación para esta cita. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este viernes, 6 de octubre de 2023. La jornada 9 de la Liga arrancará este viernes con el encuentro Athletic de Bilbao-Almería. En el equipo andaluz, el lateral derecho Marc Puvil estará debajo de unos cuatro meses tras operarse de una lesión en la rodilla izquierda. El Barcelona anunció que las pruebas realizadas a Lewandowski mostraron que sufre un esguince en el tobillo izquierdo, por lo que es baja para el partido de este domingo ante el Granada y su evolución marcará su disponibilidad en el futuro con el Clásico ante el Real Madrid en el horizonte. El madridista Álava podría jugar ya esta jornada contra Osasuna después de completar ayer parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros y el central del Cádiz, Juan Cala, anunció su retirada a los 34 años. El Valencia mostró su sorpresa, rechazo e indignación ante la posibilidad de que en su declaración en la causa abierta por haber recibido insultos racistas en Mestalla, el jugador del Real Madrid Vinicius los haya achacado a toda la grada y no a los tres investigados y le ha exigido una rectificación pública. El brasileño, que declaró por videoconferencia desde un juzgado de Madrid, se negó a aceptar unas posibles disculpas públicas por parte de los jóvenes procesados. La jueza, por cierto, ha citado también como víctima al madridista Militao. Jugadoras de la selección española no descartan emprender otras acciones legales relacionadas con el caso Rubiales, después de la filtración de conversaciones privadas con el expresidente de la Federación Española, de quienes han declarado como testigos en el mismo. Y en la Liga Femenina, el Barça goleó por 6-0 al Valencia en el día en el que Alexia Putellas recibió el reconocimiento de su afición por alcanzar los 400 partidos con la camiseta azulgrana. En fútbol internacional, Boca Juniors jugará la final de la Copa Libertadores ante el Fluminense, tras doblegar al Palmeiras en una agónica tanda de penaltis en Sao Paulo después de empatar 1-1. En baloncesto, el nuevo Barça de Grimao mostró brotes verdes con una victoria de prestigio en la jornada inaugural de la Euroliga, frente a otro aspirante al título, el Anadol Uefes por 91-74. Este viernes se disputarán los choques Vasconia-Real Madrid y Valencia-Mónaco. Y el Zaragoza jugará la fase de grupos de la Copa Europa tras superar al Jamlan sueco por 65-81. Hungría, Japón y el vencedor del torneo que disputarán en América, Canadá, Puerto Rico, Colombia y Venezuela en noviembre, serán los rivales de la selección española femenina en el Preolímpico, que se disputará en febrero de 2024 en Hungría. En Fórmula 1, el neerlandés de Red Bull Max Verstappen, líder muy destacado del Mundial, llegará este fin de semana a Qatar con la intención de dejar matemáticamente resuelta la consecución de su tercer título consecutivo, algo que podría suceder ya mañana sábado, ya que le bastaría con sumar tres puntos, es decir, acabar sexto en la prueba sprint. En el Masters 1000 de Shanghai de tenis, Roberto Carvallés perdió en la primera ronda ante el australiano Bukic. Carlos Alcaraz, primer cabeza de serie del torneo, debutará ante el francés Grégoire Barrer, número 73 del ranking. En Waterpolo, el Sabadell jugará este viernes ante el Esteagua en Bucarest, su segundo partido del Grupo A de la Liga de Campeones. Los campeonatos del mundo de vole y playa comenzarán este viernes en México y otorgan dos plazas para los Juegos Olímpicos, una en la competición femenina y otra en la masculina. Y en los campeonatos del mundo de gimnasia artística, el japonés Daiki Hashimoto revalidó el título de campeón en una final vibrante que se decidió en el último aparato de la última rotación. El español tierno Diallo, de 22 años, acabó en vigésima posición. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.